El 1 de abril de 1939, termina la guerra civil en la que han muerto alrededor de 300.000 españoles. Para los 25 millones que han sobrevivido a la contienda, comienza ese día un largo y difícil periodo de posguerra. Para celebrar su victoria en una guerra que ha enfrentado a los españoles durante tres interminables años, el general Francisco Franco, llamado también el Caudillo, preside en Madrid, el 19 de mayo de 1939, un gran desfile militar que dura cinco horas. En él participa una representación de los dos ejércitos extranjeros que le han ayudado a ganar la guerra. Un batallón de los camisas negras italianos y otro de la legión cóndor alemana desfilan ante el vencedor. En ese momento, Franco es el gobernante que concentra el mayor grado de poder de toda nuestra historia. En sus manos está la jefatura del Estado, la presidencia del gobierno, el mando de las Fuerzas Armadas y la jefatura nacional del único partido permitido, la falange española tradicionalista. Su poder omnímodo queda bien expresado en una consigna de la época. Franco manda, España obedece. Al día siguiente del desfile de la victoria, Franco recibe la bendición de la Iglesia española. Madrid, en la Iglesia de Santa Bárbara, tiene lugar un acto religioso, hondamente emotivo, en que el caudillo hace ofrenda a Dios de su espada victoriosa ante el cardenal primado. El nuevo Estado, que se declara confesionalmente católico y defensor de la fe, devuelve a la Iglesia católica el poder y la influencia perdidos durante la República. Franco implanta en España un Estado de tipo totalitario. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. La dictadura militar suprime todas las libertades democráticas. Los partidos y los sindicatos quedan prohibidos. Los estatutos de autonomía del País Vasco y de Cataluña son derogados y sus lenguas perseguidas. Los medios de comunicación son sometidos a la férrea censura del Estado. Los funcionarios públicos son depurados. El saludo fascista con el brazo en alto es declarado saludo nacional. Los españoles se convierten en súbditos. La dictadura de Franco se va a apoyar en tres pilares esenciales. El ejército, el partido único, dominado por los falangistas y la iglesia. La otra España, la que ha perdido la guerra, participa en otro tipo de desfiles, los de la derrota. Cerca de medio millón de españoles huye del país en dirección a Francia. En la misma frontera, las mujeres y los niños son separados para ser enviados a refugios del interior. La mayoría de los hombres son recluidos en campos de refugiados, casi campos de concentración, en playas francesas del Mediterráneo. Los más afortunados marcharán a América. La gran mayoría de los vencidos que optaron por quedarse en España han sido detenidos y son obligados a recorrer el país con destino a campos de prisioneros donde quedan encerrados. En un primer momento, las plazas de toros y los campos de fútbol se convierten en depósito de los más de 300.000 prisioneros. Medio centenar de campos de concentración provisionales se abren en toda España para encerrar a los miembros cautivos del ejército republicano. El siguiente paso es la depuración de responsabilidades políticas. Alrededor de 40.000 presos son condenados a muerte y fusilados en los años que siguen al final de la guerra. Fallamos fallamos que debemos condenar y condenamos al procesado como autor de un delito de adhesión a la rebelión a la pena de muerte. Otros muchos como el poeta Miguel Hernández o el dirigente socialista Julián Besteiro mueren en la cárcel víctimas de la desnutrición el frío y la miseria. La feroz represión sobre los derrotados es una de las bases en las que se asienta el nacimiento del nuevo régimen. De hecho el estado de guerra se mantiene en vigor nueve años más hasta 1948. La paz solo llega para los vencedores. Sobre los vencidos cae el castigo la humillación y el miedo. Sin embargo en el interior de España se mantiene viva otra clase de resistencia la de los maquis. Son unos 7.000 hombres que al terminar la guerra se habían refugiado en los montes de todo el país. Desde allí sostienen durante toda la década de los 40 una silenciosa lucha de guerrillas contra el régimen. Muchos de ellos caerán abatidos por la guardia civil. En la prisión de Pornier y durante la Navidad se celebra una misa que oyen todos los reclusos y a la que asiste el ministro de Justicia don Eduardo Alnóz. La mala situación internacional del régimen tiene consecuencias internas. La feroz represión de los primeros años de posguerra se suaviza y el número de presos desciende. El último decreto de libertad condicional abre las puertas de las cárteles para numerosos condenados que se reúnen emocionadamente con sus familias. Con este decreto ha quedado resuelto el problema penitenciario y no quedará en las cárteles más población penal que la que habitualmente existía con anterioridad al 18 de julio de 1936. Muchos de los presos que ahora salen en libertad han pasado por campos de trabajo para reducir sus penas. De ellos unos 20.000 han estado aquí en cuelgamuros excavando el interior de la montaña para construir el Valle de los Caídos un gran mausoleo en memoria de las víctimas de la guerra civil. La idea del propio Franco se puso en marcha en 1940. Las penurias y la mala situación de los trabajadores son aprovechadas por el gobierno vasco en el exilio para convocar una huelga en la industria vizcaína el 1 de mayo de 1947. La huelga que constituye un éxito es seguida por 50.000 obreros. El gobierno envía al ejército para reprimir a los huelguistas. 4.000 obreros son detenidos. Este es el punto de partida del movimiento obrero de oposición a Franco. Este mismo año el aparato de propaganda del régimen recurre al nodo para mostrar a los españoles la misión que del mundo obrero tiene su sindicato único la central nacional sindicalista en la que están encuadrados obligatoriamente todos los trabajadores. Los productores que integran la orquesta a 260 metros de profundidad dan una audición de música española ante más de 700 mineros para deleitarse con este regalo de arte que les hace con feliz iniciativa cultural la central nacional sindicalista. con la invasión de Polonia por la Alemania de Hitler comienza a los cinco meses del final de nuestra guerra la segunda guerra mundial. en los campos de batalla del mundo se dirime una lucha a muerte entre tres concepciones del orden político el fascismo el comunismo y la democracia el rápido avance de los ejércitos alemanes en Europa modifica la política española que en un principio había sido de neutralidad plena pero el convencimiento de Franco de que la Alemania nazi ganaría la guerra y su interés en establecer un nuevo imperio español en el norte de África le hacen variar su política exterior para alinearse con Alemania. octubre de 1940 Hitler y Franco se citan en Endaya para celebrar una decisiva entrevista se va a abordar la entrada de España en la guerra Hitler pretende que España entre en la guerra cuanto antes pero no tiene intención de ofrecer a cambio grandes concesiones Franco aspira a que se le cedan las posesiones de Francia en el norte de África pero no habrá acuerdo la entrevista que durará siete horas se saldará con un fracaso en un intento por convencerle Hitler encarga a Mussolini que hable con Franco pero también fracasa el régimen franquista recupera el entusiasmo por la Alemania nazi cuando Hitler invade la Rusia de Stalin a quien los falangistas consideran el principal responsable de nuestra guerra civil Franco autoriza la formación de una fuerza militar de voluntarios la división azul para enviarla al frente ruso en ayuda de Alemania España entra de esta forma en la contienda europea sin haber declarado la guerra durante dos años 47.000 españoles lucharán en el frente ruso encuadrados en la división azul con la liberación de París en el verano del 44 se acerca el fin de la guerra mundial la derrota del fascismo en Europa alienta la esperanza de los republicanos españoles en el exilio muchos de ellos han participado en Francia activamente en la resistencia contra el nazismo el partido comunista que confía en recibir ayuda por parte de los gobiernos aliados organiza ese mismo otoño una operación para liberar a España de las garras del franquismo 4.000 guerrilleros entran clandestinamente en el país por el valle de Arán con ese objetivo pero la operación se salda con un rotundo fracaso tras la victoria de los aliados el régimen de Franco pasa a ser el único fascismo que habiendo apoyado a Hitler sobrevive en Europa la soledad internacional del franquismo se hace patente en 1946 ese año las Naciones Unidas niegan a España la entrada en su organización y recomiendan además a los países miembros que rompan relaciones con el régimen franquista inmediatamente los embajadores abandonan uno tras otro Madrid Francia cierra su frontera con España el régimen de Franco queda totalmente aislado del exterior el gobierno español reacciona organizando una manifestación patriótica ante el Palacio Real para demostrar ante el mundo el respaldo popular al régimen arriba España la nueva situación internacional obliga a Franco a modificar su política los falangistas pierden protagonismo en el gobierno y los católicos lo ganan el régimen pretende distanciarse del fascismo derrotado a base de acentuar su carácter católico las procesiones las concentraciones religiosas y los ejercicios espirituales se celebran masivamente en todo el país para el régimen es una necesidad de política interna pero es también una reafirmación frente al rechazo exterior son los años del nacionalcatolicismo la falange en consecuencia pierde algunos símbolos de su poder el saludo fascista con el brazo en alto deja de ser saludo nacional además el partido único falange española tradicionalista pasa a ser llamado genéricamente el movimiento arriba España en su estrategia para ganar una cierta legitimidad el gobierno organiza en 1947 un referéndum se trata de aprobar una ley de gran importancia para el futuro del régimen la ley de sucesión España se constituye en reino aunque sin rey Franco es definido como jefe vitalicio del estado y se le reconoce el derecho a elegir a su sucesor la ley es aprobada por el 93% de los votantes es el primer pucherazo de la historia del régimen un año después de aprobada la ley de sucesión el príncipe don Juan Carlos hijo primogénito de don Juan de Borbón titular de los derechos dinásticos de la Casa Real viaja de Estoril a Madrid el príncipe tiene 10 años a pesar de las malas relaciones entre Franco y don Juan ambos han acordado que Juan Carlos venga a estudiar a España pasados los peores los peores momentos del aislamiento internacional a la dictadura Franco confía en vencer el recelo de las potencias democráticas hacia su régimen en el palacio del pardo Franco rige y gobierna el destino de los españoles y vela su paz fecunda como fue a Dalí en la hora de la dura batalla las buenas noticias para él comienzan a llegar en 1950 los embajadores que en 1946 habían abandonado el país regresan después de que la ONU suspenda las sanciones contra España en agosto de 1953 se firma en Roma el concordato de España con la Santa Sede el concordato supone el definitivo espaldarazo al régimen por parte del Vaticano tan solo un mes después España firma con los Estados Unidos un tratado de amistad y cooperación a cambio de recibir ayuda económica España permite instalar en su suelo cuatro bases militares norteamericanas este acuerdo es para Franco su mayor éxito diplomático sin haber renunciado a su régimen dictatorial ha logrado el respaldo de Estados Unidos unos años más tarde el presidente Eisenhower visitará oficialmente España y sellará así el acuerdo de amistad entre los dos países el reconocimiento internacional al régimen culmina en 1955 con el ingreso de España en la ONU la década de los 50 supone para Franco su legitimación definitiva e irreversible en el exterior esto le coloca en una posición de clara seguridad frente a la oposición que vive en el exilio en abril de 1956 llega a Madrid Mohamed V el sultán de Marruecos viene a firmar el protocolo de la independencia de su país un mes antes Francia había otorgado la independencia a su protectorado en Marruecos y ante las constantes revueltas en el protectorado español a Franco no le queda otra salida que hacer lo mismo ambas personalidades pasan a la antecámara donde Franco tras hacer presente el afecto de España hacia Mohamed V le impone el collar de la orden imperial del yugo y las flechas la pérdida del protectorado de Marruecos supone para el régimen del 18 de julio el fin definitivo de su sueño imperial a partir de entonces España tendrá que hacer frente además a las constantes aspiraciones territoriales del nuevo estado marroquí como consecuencia de la independencia Franco renuncia a su guardia mora un residuo de las tropas mercenarias marroquíes que lucharon junto a él en la guerra civil en 1959 coincidiendo con el 20 aniversario del final de la guerra civil Franco inaugura el Valle de los Caídos el monumento está muy cerca de El Escorial la que fue residencia de Felipe II y es panteón de los reyes de España Franco ha querido imitar al rey Felipe construyendo él también un monumento que perpetúe el recuerdo de su victoria militar sobre la mitad de los españoles pocos días antes de la inauguración han sido trasladados hasta aquí y enterrados los restos de José Antonio Primo de Rivera fundador de la falange también Franco tiene previsto ser enterrado en el Valle de los Caídos junto al altar mayor la España del año 39 es un país en ruinas económica y humanamente destruido moralmente quebrantado y desgarrado en lo más hondo de su ser la pobreza el hambre las enfermedades y el miedo son la trágica compañía diaria de unos supervivientes que no tienen tiempo ni de llorar a sus muertos continuar viviendo dolorosamente es la larga y difícil tarea que tienen por delante todos están muertos muertos los que han muerto y muertos los que han quedado vivos que viven como si los hubiesen matado la dramática escasez de alimentos en la España de posguerra hace florecer un colosal tráfico ilegal de víveres es el llamado estraperlo que abastece el mercado negro nada más acabar la guerra el estado ha implantado el racionamiento para tratar de garantizar la pura supervivencia de la población pero los más pudientes acuden al mercado negro para completar esas cantidades mínimas de alimentos que se pueden obtener con la cartilla de racionamiento la lucha contra el hambre y la miseria es el afán primordial de los españoles de los años 40 la pésima alimentación y las ínfimas condiciones de vida provocarán durante toda la década una gran mortandad a causa del tifus y la tuberculosis el problema de la falta de alimentos se hace dramático a causa de la sequía que devasta el campo español durante los años 44 45 y 46 los más secos del siglo la pertinaz la pertinaz sequía es la recurrente expresión que utiliza el régimen para justificar la escasez de pan la falta de trigo en una situación de aislamiento internacional endurece el racionamiento el estraperlo se generaliza y los precios se doblan en pocos meses pero los salarios permanecen estables es tanto el descontento social que el propio régimen organiza en 1948 una manifestación contra el estraperlo al que culpa de la escasez el sueño económico del franquismo había sido desde el final de la guerra conseguir el autoabastecimiento su pretensión era que el país fuera capaz de producir todo lo necesario para la vida y la industria nacional sin necesidad de realizar intercambios con el exterior es decir la autarquía a comienzos de los años 40 el gobierno pone en marcha el instituto nacional de industria el INI con el fin de impulsar desde el propio estado la industrialización de España la producción de carbón acero y la energía hidroeléctrica son las consideradas prioritarias para reconstruir el país pero el cierre de los mercados internacionales a causa del bloqueo produce la paralización de muchos proyectos industriales puesto que no es posible importar la maquinaria pesada necesaria ni tampoco las materias primas de las que el país carece como el petróleo la escasez de gasolina obliga a los españoles a recurrir al ingenio este coche a pedales llamado el autopedal no necesita gasolina tampoco estos taxis que funcionan con baterías recargables francisco franco caudillo de españa por la gracia de dios esta es la leyenda que alrededor de la efigie de franco lleva la nueva moneda de una peseta que se pone en circulación en 1948 franco que empieza a ganar la batalla de su supervivencia en el poder gracias a la guerra fría y la consiguiente suavización del aislamiento internacional de españa se decide tras 12 años en el poder a poner su cara en las monedas españolas la lotería de navidad es la única vía que tienen los españoles para acceder al mundo de los sueños para casi todos el sueño es el mismo que les toque el gordo para salir de pobres los años 50 traen a los españoles la esperanza de que acaben después de tantos años el hambre y las penurias esa esperanza se cumplirá a mitad de la década cuando España recupere por fin el mismo nivel de vida que disfrutaba antes de la guerra en 1952 desaparecen las cartillas de racionamiento y el racionamiento de los alimentos de primera necesidad ya se puede comprar libremente pan en la década de los 50 se inicia el éxodo del campo a la ciudad de los campesinos en ese momento casi la mitad de la población española vive del campo pero las malas cosechas de los últimos años no dan para comer los jóvenes abandonan la tierra España ya tiene un rascacielos se trata del edificio España tiene 27 pisos y 117 metros de altura es el más alto de todo el país y pronto estará listo para ser habitado pero la realidad del país en este aspecto es exactamente la contraria el déficit de viviendas es elevadísimo faltan más de un millón de pisos el problema se agrava con la llegada de campesinos a las ciudades encontrar casa es para los españoles el problema más acuciante del momento en 1957 España está al borde de la bancarrota la política económica basada en la autarquía está estrangulando al país ya no quedan divisas ni siquiera para importar las materias primas imprescindibles para la actividad industrial Franco se ve obligado entonces a cambiar el gobierno para reforzar el área económica técnicos católicos miembros del Opus Dei se hacen cargo de las carteras económicas son los llamados tecnócratas el agravamiento de la situación obliga a Franco a dar un giro radical a su política económica en 1959 y muy a su pesar aprueba un plan de estabilización a partir de entonces la economía española se liberaliza el mercado español se abre al exterior y se autoriza la entrada de inversión extranjera la peseta sufre una de las mayores devaluaciones de su historia y pierde casi la mitad de su valor mi peseta mi peseta que le paso a mi peseta que ahora vale tres reales yo me vuelvo mareta con la gloria de mi padre mi peseta mi peseta que le paso a mi peseta el régimen franquista que en 1964 conmemora sus 25 años de paz se da cuenta enseguida de que empieza a perder el apoyo incondicional de la iglesia y reacciona con rapidez muchos de los que se titulan cristianos no tienen de ello más que la careta pues en su actuación son compañeros de viaje cuando no actores principales de la gran conspiración comunista atención españoles habla el jefe del estado nunca me movió la ambición de mando desde muy joven echaron sobre mis hombros responsabilidades superiores a mi edad y a mi empleo hubiera deseado disfrutar de la vida como tantos españoles pero el servicio de la patria embargó mis horas y ocupó mi vida y así llevo 30 años gobernando la nave del estado librando a la nación de los temporales del mundo actual pero pese a todo aquí permanezco al pie del cañón tres años más tarde en julio de 1969 Franco se decide por fin a designar sucesor ha aprobado la ley y designado sucesor en la jefatura del estado a título del rey para en su día el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón Franco considera que la monarquía del movimiento ha quedado así instaurada para el futuro los años 60 van dejando definitivamente atrás los años negros de una posguerra brutal amarga e interminable los primeros síntomas de recuperación económica aparecen con la publicidad son los apuntes iniciales de lo que va a ser la sociedad de consumo a la que poco a poco se van a incorporar los españoles durante la década ya no queda nada echad una mirada por si se me ha escapado algo la inmigración masiva del campo hacia la ciudad se produce entonces más de tres millones de personas abandonan sus tierras en esos años en busca de una vida algo mejor aquí le das al grifo y tú el agua que quieras y esto es otra cosa grande va y viene va y viene la llegada masiva de emigrantes a las ciudades industriales genera grandes bolsas de miseria en sus suburbios los barrios de chabolas se multiplican la escasez de viviendas y la especulación del suelo disparan los precios de los pisos a niveles prohibitivos para el sueldo de un obrero las reformas en las empresas y los ajustes de plantilla incrementan el desempleo las horas extraordinarias que suponían un complemento imprescindible del salario de muchos españoles desaparecen el aumento del número de parados fuerza al gobierno a implantar el subsidio de paro que hasta entonces no existía un millón de trabajadores abandona España durante la década de los 60 emigran a los países industrializados de Europa Francia Alemania Suiza una parte importante del desarrollo económico español de esos años se va a financiar con las divisas que envían a su casa los inmigrantes el plan de estabilización el plan de estabilización consigue producir en los años 60 un espectacular desarrollo económico durante toda esta década España mantiene un crecimiento medio anual del 7% la industria se convierte en el motor del crecimiento el país se industrializa de modo acelerado España deja de ser un país eminentemente agrícola el desarrollo es tan notable que el propio régimen lo bautiza como el milagro español la propaganda del nodo se lo recuerda una y otra vez a los españoles los aviones que surcan nuestro espacio las líneas de transporte los chorros de agua que ríen en los aliviaderos y el humo de nuestras chimeneas que no es el humo de una vana ilusión sino el testimonio real de un esfuerzo logrado son el feliz augurio de un brillante porvenir industrial de la España actual los bajos precios que rigen en España atraen a millones de europeos que vienen en busca de sol y playas durante la década de los 60 el número de turistas se multiplica por cuatro de seis millones pasan a 24 el sector experimenta un auge espectacular las divisas que deja el turismo suponen un capítulo decisivo para la modernización del país y para su desarrollo económico además la presencia masiva de extranjeros gente con otro nivel de vida y con otros valores ponen a los españoles frente a la realidad de formas de vida diferentes y distintos modos de comportamiento no solo político también social la España puritana queda deslumbrada ante la evidencia de la libertad de costumbres que rige en la Europa democrática en 1966 se cumplen 30 años del acceso del general Franco a la jefatura del Estado el régimen fundado por él está viviendo gracias al desarrollo económico su mejor momento Franco va a cumplir 74 años en los años 70 y después de una década de espectacular crecimiento España ya ha dejado de ser un país agrario y subdesarrollado y se ha convertido en la décima potencia industrial del mundo la renta per cápita de los españoles que supera por entonces los mil dólares produce como consecuencia la aparición de una sociedad urbana y moderna con un alto grado de consumo el bienestar económico permite a las clases medias crecer y asentarse los españoles son progresivamente más libres en sus costumbres y más europeos en sus necesidades políticas en los años 50 llega a la universidad una nueva generación de estudiantes son en su mayor parte hijos de los vencedores jóvenes que no han participado en la guerra civil y que han sido educados en el franquismo en estos momentos la universidad está viviendo una mínima apertura impulsada desde el propio ministerio de educación que desde 1951 viene estando dirigido por católicos reformistas esta tímida liberalización permite que algunos estudiantes entre ellos los comunistas se organizen para intentar acabar con el enorme poder del sindicato único de estudiantes el SEU en febrero del 56 se produce un enfrentamiento a tiros entre estudiantes uno de ellos falangista resulta herido muy grave el régimen reacciona con extraordinaria dureza decreta por primera vez desde la guerra el estado de excepción y cierra la universidad los responsables de educación son cesados medio centenar de estudiantes y profesores son detenidos y encarcelados este episodio marca el momento en el que el régimen empieza a perder el control de la juventud universitaria a partir de entonces la oposición de la universidad al franquismo no dejará de crecer en la primavera de 1962 se produce en Asturias una huelga general que paraliza toda la cuenca minera en este conflicto aparece por primera vez comisiones obreras sindicato de inspiración comunista que va a liderar la acción de la oposición obrera al franquismo con el apoyo de la unión general de trabajadores y de otros pequeños sindicatos la huelga de Asturias se extiende a otros puntos de España pero donde obtiene una respuesta más amplia es en el país vasco el conflicto obrero alcanza tal envergadura que el gobierno declara de nuevo el estado de excepción junio de 1962 80 españoles emprenden viaje con destino a Múnich allí se van a encontrar con otros 38 españoles del exilio todos ellos se disponen a participar en el cuarto congreso del movimiento europeo en ese foro se van a discutir entre otras cosas las condiciones para una posible entrada de España en la comunidad económica europea para sorpresa de todos a comienzos de ese mismo año el gobierno español había solicitado oficialmente la apertura de negociaciones para el ingreso de España en la comunidad los españoles que asisten al congreso de Múnich representan a casi todos los partidos hay republicanos monárquicos democristianos y socialistas es la primera vez desde la guerra que la oposición democrática de dentro y de fuera de España se reúne públicamente el único partido que queda excluido de la reunión de Múnich es el partido comunista los comunistas que son quienes tienen la mayor implantación en el interior del país habían abandonado para entonces el estalinismo y estaban ya en la política de reconciliación nacional pero no son invitados a Múnich a causa de su oposición al proceso de Unión Europea después de varios días reunidos los asistentes al congreso aprueban una resolución que recoge las condiciones que España deberá cumplir para poder aspirar a integrarse en Europa principalmente la restitución de instituciones democráticas en el país y su renuncia a toda clase de violencia el régimen que trata de descalificar esa reunión de la oposición adjudicándole el despectivo nombre de el contubernio de Múnich emprende una feroz campaña contra los participantes a quienes tacha de traidores y contra Europa por apoyarles además el gobierno declara un nuevo estado de excepción en toda España yo quisiera yo quisiera que el extranjero que tanto nos calumbia pudiese contemplar pudiese contemplar este espectáculo aleccionador para decirle he aquí mis poderes Europa cierra las puertas a la España del general Franco el incremento de las protestas sociales y la creciente actividad de la oposición llevan al régimen a crear en 1963 un nuevo órgano de represión el tribunal de orden público el top desde entonces hasta después de la muerte de Franco miles de españoles serán condenados por el top por actividades políticas contra el franquismo con la creación del top los tribunales militares pasan a ocuparse únicamente de los delitos por terrorismo pero antes de eso juzgan en consejo de guerra y condenan a muerte al dirigente comunista Julián Grimau a pesar de las protestas europeas Grimau es fusilado en 1963 por presuntos delitos cometidos durante la guerra civil la corriente modernizadora que llega de Roma donde se está celebrando el concilio vaticano segundo permite a una parte de la iglesia española iniciar un importante proceso de cambio los sacerdotes jóvenes y los católicos progresistas se acercan al mundo obrero tradicionalmente alejado de la iglesia a finales de los años 50 un pequeño grupo de sacerdotes jóvenes habían iniciado en España la experiencia francesa de los curas obreros en la década de los 60 ese movimiento no deja de crecer el compromiso social lleva a muchos de ellos a militar en organizaciones de izquierdas en los años 60 tienen lugar las primeras protestas de sacerdotes vascos y catalanes ante sus obispos a quienes acusan de complicidad con el régimen las relaciones entre iglesia y estado comienzan por entonces a cuartearse en Cataluña y en el País Vasco los sentimientos nacionalistas han logrado sobrevivir con éxito a la política centralista del régimen y a la represión y a la represión ese sentimiento colectivo se reaviva al calor del desarrollo económico en la década de los 60 en Cataluña cuaja un nacionalismo moderado del que participan amplios sectores incluida la burguesía y las formaciones de izquierdas la oposición catalana es la primera en unir sus fuerzas en la lucha contra el franquismo la Asamblea de Cataluña es el primer organismo unitario de oposición al régimen desarrolla una intensa actividad y acoge además de a los partidos a los movimientos cívicos y culturales en el País Vasco el nacionalismo moderado representado por el PNV mantiene vivo en el exilio el gobierno republicano pero dentro de España es el nacionalismo radical el que va a marcar el signo de la política en ese territorio en 1969 la organización independentista ETA asesina a su segunda víctima el comisario jefe de la policía política de San Sebastián Melitón Manzanas los autores de este atentado son detenidos y juzgados en consejo de guerra junto con otros militantes de ETA el internacionalmente famoso proceso de Burgos tiene lugar en esa ciudad castellana a finales de 1970 ETA Euskadi y Libertad había nacido en 1959 de la mano de un grupo de jóvenes expulsados de las juventudes del PNV ahora en 1970 las numerosas detenciones policiales han dejado a la organización terrorista en un estado de extrema debilidad pero la expectación creada por el proceso de Burgos dentro y fuera de España es utilizada por ETA como caja de resonancia para dar a conocer sus objetivos y para recabar apoyos y la presión de los frutas en España y en el extranjero reclamando clemencia obligan a Franco a conmutar la pena capital por cadena perpetua la represión indiscriminada contra todo el nacionalismo vasco está produciendo el efecto contrario al perseguido por el régimen ETA crece cada vez más gracias a los apoyos que recibe de la sociedad vasca la universidad lleva años siendo la avanzadilla de los problemas y aspiraciones políticas de la sociedad española las aulas son un frente permanente de lucha contra el régimen las manifestaciones las huelgas y los enfrentamientos con la policía se hacen cotidianos en la década de los 70 se hace evidente que el franquismo ha perdido definitivamente el control de la universidad que se convierte en un vivero de dirigentes de los partidos políticos del futuro en el mundo laboral los sindicatos clandestinos consiguen arrinconar en la práctica al sindicato único del franquismo el sindicato vertical son muchas las empresas que acaban optando por ignorar a los representantes sindicales oficiales y negociar sus convenios con los sindicatos ilegales a partir de 1970 la conflictividad laboral se dispara y aunque el derecho de huelga no está reconocido por el régimen durante ese año se producen 1600 huelgas la acción de las centrales obreras ilegales trasciende los temas económicos su lucha es ya abierta por la libertad sindical y por las libertades políticas el régimen franquista endurece extraordinariamente su respuesta ante la lucha obrera y reprima y reprima con violencia los movimientos huelguísticos numerosos obreros mueren en esos años en enfrentamientos con la policía procuren gasel de té procuren gasel de té además persigue y encarcela a los dirigentes sindicales el último gran proceso contra 10 líderes de comisiones obreras que son detenidos y encarcelados es el proceso 1001 el paulatino e irreversible alejamiento de la iglesia respecto al régimen se acelera en los años 70 la iglesia no está dispuesta a hundirse junto a la dictadura y comienza a prepararse para el futuro en 1971 pide perdón por no haber sabido ser instrumento de reconciliación tras la guerra civil y se desvincula por completo del poder político el choque con el régimen acaba siendo frontal las multas por homilías leídas en las iglesias se multiplican y centenares de sacerdotes detenidos y encarcelados van llenando la cárcel de Zamora donde el franquismo recluye a los clérigos rebeldes la oposición que ha ido ganando presencia en la calle e influencia en la sociedad empieza en 1974 a dar pasos hacia su unidad el partido comunista anuncia en Ginebra su intención de alcanzar una gran alianza entre las fuerzas políticas y sociales para lograr la ruptura democrática semanas después nace la junta democrática de España una plataforma unitaria de oposición a la que el partido socialista y otros pequeños partidos no se suman primer secretario Isidoro ese mismo año 1974 el PSOE aborda en el congreso de Suresnes la plena renovación del partido del congreso sale una nueva dirección compuesta por hombres jóvenes todos ellos viven en España y ninguno ha participado en la guerra civil el nuevo secretario general del PSOE se llama Felipe González 12 muertos y casi 80 heridos es el resultado del atentado terrorista de ETA en la cafetería Rolando de Madrid es el 13 de septiembre de 1974 este atentado es el pretexto utilizado por Arias para dar carpetazo a su anunciado aperturismo en 1969 la organización independentista ETA asesina a su segunda víctima el comisario jefe de la policía política de San Sebastián Melitón Manzanas los autores de este atentado son detenidos y juzgados en consejo de guerra junto con otros militantes de ETA el internacionalmente famoso proceso de Burgos tiene lugar en esa ciudad castellana a finales de 1970 ETA Euskadi y Libertad había nacido en 1959 de la mano de un grupo de jóvenes expulsados de las juventudes del PNV ahora en 1970 las numerosas detenciones policiales han dejado a la organización terrorista en un estado de extrema debilidad pero la expectación creada por el proceso de Burgos dentro y fuera de España es utilizada por ETA como caja de resonancia para dar a conocer sus objetivos y para recabar apoyos seis de los juzgados en ese consejo de guerra son condenados a muerte pero las movilizaciones populares en España y en el extranjero reclamando clemencia obligan a Franco a conmutar la pena capital por cadena perpetua la represión indiscriminada contra todo el nacionalismo vasco está produciendo el efecto contrario al perseguido por el régimen ETA crece cada vez más gracias a los apoyos que recibe de la sociedad vasca en 1973 Franco asediado por la enfermedad de Parkinson y por la edad tiene 80 años renuncia a la presidencia de gobierno con el propósito de asegurarse la supervivencia del franquismo sin Franco el dictador nombra jefe de gobierno a su fiel colaborador el almirante Carrero Blanco el nuevo presidente llega al poder en un momento en el que el régimen empieza a hacer agua por todas partes desde dentro porque el franquismo está cada vez más dividido entre los inmovilistas y los aperturistas y fuera de su estructura porque el movimiento de la oposición democrática y antifranquista resulta ya imparable en el ámbito económico el gobierno de Carrero coincide con la gran crisis internacional para España los primeros efectos comienzan a verse en las estaciones los inmigrantes vuelven de Europa la crisis los ha expulsado el desarrollo del país sufre un súbito frenazo ¡Dankese! 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 ¡Adelante, Kovinkti! ¡Adelante! vamos a ver parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto el 20 de diciembre de 1973 Carrero Blanco es asesinado por la organización terrorista ETA con la muerte de Carrero desaparece el único hombre que simbolizaba una cierta garantía de futuro para el régimen Carlos Arias Navarro responsable del Ministerio de Gobernación es elegido nuevo presidente Arias va a ser el encargado de tutelar la etapa final del franquismo en su discurso programático ante las Cortes en febrero de 1974 el presidente Arias anuncia su apuesta por un cierto aperturismo dentro del régimen es el llamado espíritu del 12 de febrero 12 muertos y casi 80 heridos es el resultado del atentado terrorista de ETA en la cafetería Rolando de Madrid es el 13 de septiembre de 1974 este atentado es el pretexto utilizado por Arias para dar carpetazo a su anunciado aperturismo la revolución portuguesa de los claveles en el mes de abril había alarmado extraordinariamente al régimen la ultraderecha franquista presiona desde entonces a Arias para que regrese a las esencias del movimiento y así lo hace la respuesta del franquismo agonizante a todos los problemas que le acosan es la represión a pesar de las protestas internacionales y de las innumerables peticiones de clemencia el 27 de septiembre de 1975 son fusilados dos activistas de ETA y tres del FRAP un grupo de ultraizquierda como en otras ocasiones el franquismo convoca en la plaza de oriente una manifestación para intentar demostrar al mundo que Franco sigue contando con el apoyo del pueblo esta será la última vez que los españoles le vean vivo transmite Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas su excelencia el jefe del estado generalísimo Franco ha fallecido Franco muere tras una larga agonía el 20 de noviembre de 1975 durante dos días su cadáver es expuesto al público en el Palacio Real los restos portales del caudillo son tratados para guardias del crecimiento del cuerpo antes de ser conducido hasta el valle de los caídos el cardenal primado oficia su funeral en la plaza de oriente este hombre llevó una espada y un día entregó al cardenal Gomá en el templo de Santa Bárbara de Madrid desde hoy solo tendrá sobre su tumba la compañía de la cruz en esos dos símbolos se encierra medio siglo de la historia de nuestra patria Franco dirigió con mano férrea durante casi 40 años el destino del país al que sometió primero a una dictadura militar que evolucionó con el tiempo hacia un régimen autoritario tras su muerte los españoles sueñan esperanzados con un futuro en libertad en abril de 1956 España bajo la dictadura del general Franco había reconocido la independencia de Marruecos las buenas relaciones de la España franquista con el reino de Marruecos venían en parte por el apoyo de este país al bando nacional durante la guerra civil española pero conforme aquel régimen se iba apagando las relaciones de los países parecían ir deteriorándose a finales de 1975 con el general Franco gravemente enfermo el rey Hassan II de Marruecos ordenó la invasión del Sáhara pero en vez de utilizar al ejército marroquí utilizó a la población civil de Marruecos 300.000 ciudadanos desarmados ocuparon la zona aunque los soldados españoles parecían dispuestos a intervenir dos días antes de que muriera el dictador las cortes españolas decidieron descolonizar esa conflictiva zona el frente polisario de los subsaharianos exigía la autodeterminación sin embargo España abandonó el Sáhara permitiendo que la zona fuera anexionada por Marruecos y cerrando un capítulo de su historia colonial en África